¿Quieres recibir a Yanira Canan por tu esposa legítima para vivir unidos conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Le amarás, consolarás, honrarás y cuidarás en tiempos de enfermedad y de salud y renunciando a todas las otras, te conservará para ella sola mientras los dos vivieran? ¿Lo haré? Así lo haré. ¿Quién entrega a este hombre, esta mujer, para ser casada? El padre. ¿Cuál es su nombre? Pedro Canans. Todos lo reconocen como el padre de Yanira, ¿verdad? Amén. Ya que vuestro deseo es aceptaros mutuamente como esposo y esposa, vosotros lo demostraréis uniendo vuestras manos derechas y repitiendo después de mí el pacto matrimonial. Yo... 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 Yo...